Experimenta Vía Verde Experimenta Vía Verde para nosotros es una oportunidad de participación y de conexión con otras personas del entorno. El salir de la soledad de mi casa y encontrarme con un montón de ciudadanos, de vecinos y vecinas con inquietudes parecidas a las mías, ha sido un lugar de encuentro y de entramar contactos, amistades, etc. Ganar autoestima, desinhibirse, ganar en comunicación y sobre todo divertirse. Para el barrio yo creo que ha sido una oportunidad de conectarnos, gente del barrio que no nos conocíamos, gente con inquietudes diversas pero que tienen mucho que ver con la cooperación y con la participación. Sobre todo porque es muy productivo, es muy creativo, es volver otra vez a los barrios, volver otra vez a la gente, a sentir el barrio como algo propio, que estábamos como alejándonos un poco de la comunidad. Esto ha servido para conectar a muchos colectivos que no se conocían entre sí y para ver que Vía Verde realmente es un barrio vivo. Bueno, quiero contarte que esto ha sido una experiencia integradora fascinante. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Juntos somos más fuertes! Lo he vivido como una experiencia muy enriquecedora y la que me ha dado la oportunidad de conocer a la gente con la que trabajo y me ha parecido, o sea, me ha emocionado. Yo creo que ha sido muy importante, la verdad, aunque en principio no es más que una semilla pero que yo creo que va a echar unas raíces y que va a echar un árbol, un tronco vigoroso. Yo creo que tiene futuro para todos los distritos. Chau, chau. Is sculptures. ¡Suscríbete al canal!